¡Hola a todos! Muy buenas tardes, feliz lunes. Espero que hayan pasado un súper lindo fin de semana y que estén súper recargados para empezar esta nueva semana que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a empezar con este devocional que es acerca de las estrellas. Ya hemos hablado mucho de estrellas, en especial de esta galaxia que se llama la galaxia Whirlpool. Esta galaxia también se conoce como la galaxia de gran diseño y está formada por cientos de miles de billones de estrellas, tal vez más o menos 500 mil billones de estrellas. Yo apenas tengo una, aquí la traje, es una chiquita, ¿Sí? Esta es mi estrella. Bueno, estas estrellas se ven, esta galaxia es increíblemente hermosa, se ve preciosa en el universo y es además el lugar donde nacen las estrellas. ¿Ustedes sabían eso? Que en la galaxia Whirlpool es donde nacen las estrellas. Es como una especie de hospital para bebé estrellas. ¿No es súper tierno? Bueno, los científicos, ellos dicen que ahí nace una estrella más o menos cada 0.0002 segundos. Es decir que todo el tiempo están naciendo nuevas estrellas. Algunas de esas estrellas son pequeñitas, pequeñitas, pero otras son súper grandes, más grandes como nuestro sol o aún más grandes que el sol que tenemos en nuestro sistema solar. En el principio, Dios creó las primeras estrellas en un instante cuando dijo, háganse la luz. Y desde entonces, las estrellas se han formado cuando nubes gigantes de polvo y gases espaciales se forman y se juntan para crear grandes y pequeñas estrellas. Cada vez que esto sucede, nace una estrella. Y a medida que nace cada estrella, lo que Dios hace es que Dios las nombra y con mucho cuidado las coloca en el lugar donde Él quiere que ellas estén, ¿sí? En el universo. Y eso lo pueden encontrar en el Salmo 147, versículo 4. ¡Wow! ¡Súper increíble! La forma en que Dios hace las estrellas es súper increíble, ¿verdad? Cuando miramos el universo, el universo nos damos cuenta de que Dios es asombroso. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso? Que ese mismo Dios te creó a ti. Él fue el que te hizo. Y Él te tejió célula a célula, con mucho cuidado y de la manera más correcta. Cada parte de ti es exactamente como Él quiere que tú seas, ¿sí? Cuando tú eres papá o cuando eres mamá y se produce la fecundación, a partir de ese momento no hay nada que tú, bueno, que el papá y que la mamá puedan hacer. Simplemente esperar, esperar nueve meses a que ese nuevo ser se forme completamente para venir a este mundo. Tú no tienes control sobre eso. En ese momento Dios está formando esa criatura y la está formando célula por célula, organismo por organismo. Y es un proceso de nueve meses. Y es maravilloso porque las mamás no tenemos que hacer nada. Solo comer, alimentarnos bien, hacer de pronto lo que sea necesario para que podamos ayudarle a ese bebé a estar sano, ¿verdad? Igual los papás, pues los papás no tienen nada que hacer, ¿verdad? Es Dios quien forma a esa nueva criaturita ahí en el vientre. Es Dios quien escoge de qué color van a ser los ojos, de qué color va a ser la piel, de qué color va a ser el cabello, qué talentos va a traer ese bebé con Él, ¿sí? Miramos a ver, Dios, pues no solamente presta atención a lo de afuera, sino que Él también presta mucha atención a lo que viene adentro, ¿no? Y esto es para decirles que Él también diseñó con mucho cuidado esos talentos, esos dones y todas esas habilidades que tú tienes. Y es de una manera única, única porque de la manera en la que tú haces esas cosas especiales que solamente tú sabes hacer, nadie más las puede hacer igual que tú. Eso es un don, un talento que solamente tú tienes porque Dios te lo puso allí, dentro de ti. En el Salmo 139, 13, 14 dice, Tú creaste mis entrañas, me formas en el vientre de mi madre, y te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Eres el diseño más grande de Dios, el diseño más hermoso que Dios ha hecho. Él te hizo de una manera asombrosa y maravillosa, y eso lo debes de creer porque el que lo hizo fue el maestro, el creador de todo, de todo lo que ves a tu alrededor, de todo el universo. Él fue el que te hizo a ti. Y cuando de pronto tú piensas que no eres especial, que no tienes ningún talento, que no eres lo suficientemente bueno, o tienes muchas dudas acerca de ti mismo, de lo que eres, de cómo haces las cosas, o no sé, cuando alguien te rechaza, o cuando alguien te critica, o cuando alguien no se lleva bien contigo, lo que te pone a dudar acerca de ti mismo, simplemente lo que tienes que hacer es pensar en quién fue el que te diseñó, quién te creó, el que te creó fue ese Dios maravilloso que ha hecho todo en nuestro universo, y que te creó de una manera especial y única. Así que no tengas dudas de lo maravilloso que tú eres, de lo especial que tú eres, y de ese ser único que tú eres, no solamente ante los ojos de Dios, sino para todas las otras personas en el universo. Y simplemente agradecele a Dios por eso, ¿sí? Entonces, vamos a decirle al Señor que, que gracias por hacernos de la manera en que nos ha hecho, que reconocemos que Él es un Dios perfecto, que no se equivoca, Él no comete errores, así que de la manera en la que tú eres, no hay error en ti, ¿sí? Somos diseñados perfectos. Ayúdame, Señor, a usar mis talentos y mis habilidades que me diste para contarle a todo el mundo lo grandioso que tú eres. Usemos esos talentos, usemos esos dones, usemos esas habilidades para exaltar la gloria de Dios, para mostrarle al mundo quién fue el que nos dio esos talentos y esas habilidades, ¿sí? En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí conectados. María Camila, un saludo especial para ti. Luis Esteban, qué rico que estés ahí conectado. Flor, no veo a nadie más por aquí. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos el próximo viernes con otro devocional, el número 56. Espero que pasen una súper linda semana. Besitos. Adiós.